Vamos a preparar unos taquitos de pierna de puerco. Miren, aquí tengo una cucharada de sal que le voy a poner a cocer. Le puse dos hojitas de laurel, un pedazo de cebolla y le voy a poner dos dientes de ajo. Y como ya está hirviendo la agua, le vamos a poner la carne. Aquí tengo dos libras de carne de puerco. Y le vamos a dejar que se cueza para poderla deshebrar. Bueno, pues aquí tengo cinco jitomates que voy a poner a hervir. Para la salsa de los taquitos, porque van a ser como taquitos ahogados en la salsa. Y aquí tengo estos chiles, no son tan picosos. Y le voy a poner poquitos porque no quiero la salsa muy picosa. Si ustedes la quieren, la salsa muy picosa, pues le pueden poner chiles de más cantidad o serranos o jalaqueños. Bueno, pues ya se cocieron los jitomates. Aquí tengo dos dientes de ajo para hacer la salsa. Una pizca de comino y dos pimientas que le voy a poner a la salsa. Le voy a poner una cucharada de noxuiza de pollo. Y los jitomates. Yo les puse poquita agua porque voy a moler la salsa con el caldo de donde se coció la carne. Le voy a poner a moler la salsa con el caldo. Bueno, pues aquí tengo ya la carne deshebrada. Vamos a hacer los taquitos. Los taquitos. Y los vamos a preparar con queso del cotija. Y crema. Y ya, este, si les pueden, quieren poner ustedes una, una salsa que ustedes quieran ponerle. Ya es a su gusto si los quieren picosos. Pero esos taquitos no, la salsa no tiene que estar picosa. Pero si ustedes la quieren picosa, pues la pueden hacer también picosa. Pero yo la dejé sin, sin chile, que no en chile para, para que los niños puedan comer taquitos. Entonces, este, le pueden poner la salsa que ustedes quieran. Y también tiene que ver la tortilla. Esas tortillas son de las que yo hago. Porque hay unas tortillas que se pegan en, en la cazuela. A veces están remojadas. O también hay unas tortillas que no se pueden pasar por el aceite. Porque se desparazan. Entonces, tiene que escoger unas tortillas que no se, se peguen. Vamos a ponerle la carne que ustedes quieran ponerle. Que estén, que se vean que están llenitos de carne. Bueno, pues voy a preparar mis taquitos. Vamos a ver cómo nos quedaron a probarlos. Miren, yo aquí tengo salsa picosa para ponerles. O ponen una salsa verde, si quieren, la que ustedes quieran. Tengo este, chiles, eh, en vinagre. Puede ser de los que pican o de los que no enchilen. Yo le voy a poner de esos que no enchilen. Porque no, como tan picoso. Pero va, va primero la salsa. Bueno. La salsita quedó bien sabrosa. Y la pueden poner este, que me quedó. Bueno, pues si les gustó mi receta de taquitos potosinos. Dedito arriba, compartan, suscríbanse. Y nos seguiremos viendo en otra próxima receta. Y gracias por ver mis videos. Y a los titoqueros, gracias por ver mis videos. Porque yo sé que me están viendo algunos. Gracias. Y aquí me encuentran en el YouTube también. Miren, también pueden hacer los taquitos con las tortillas tiernitas, acabadas de hacer. Y quedan fáciles de envolver y no quedan grasosos. Miren, aquí tengo, estoy haciendo las tortillas. Acabé de hacerlas. Gracias.